Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magibroctica y hoy por fin toca el vídeo que más me estáis pidiendo en los comentarios que es por fin mi top 10 de mejores planeswalkers de la historia de Magic. Bueno, como ya os he dicho muchas veces, este estilo de vídeos de top 10 o de top 5 o de top 8 o de lo que sea, de cartas o de cualquier otra cosa, son siempre cosas muy subjetivas, ¿vale? Porque la opinión de cada uno es distinta y habrá gente que ponga en el puesto número 8 uno que yo pondría en el 2 y viceversa o gente que mete en el top 10 a algunos planeswalkers que yo no he metido y viceversa, ¿vale? Es bastante complicado elegir los 10 mejores planeswalkers de la historia porque hay que tener en cuenta muchos factores, ¿vale? No penséis únicamente en lo más caro o el mejor en modern o el mejor en standard o el mejor en vintage, ¿vale? Hay que pensar en una serie de factores generales del impacto que han tenido en su historia y del impacto que pueden tener en un futuro próximo, ¿de acuerdo? Entonces, entre nostalgia, impacto en el pasado, impacto en el futuro, su calidad general, un poco teniendo en cuenta todo eso, he elaborado este top 10 que espero que os guste y si no estáis de acuerdo con alguna posición o lo que sea, perfectamente me lo podéis poner en los comentarios y lo discutimos y lo charlamos y eso. Y si hagas en un futuro a lo mejor hasta hacemos un nuevo top 10 de planeswalkers de la historia cambiándolos un poco, teniendo en cuenta la guerra de la chispa que sale hace poco y supone bastantes cambios. Así que nada, vamos a por ello, vamos a por el número 10. Y en el número 10 he metido Chandra Aurora de la Rebeldía, ¿vale? Voy a deciros varias razones por las que está Chandra Aurora de la Rebeldía en el top 10, concretamente del puesto número 10. Primero, es el único planeswalker rojo que me he atrevido a meter en este top 10 porque ya sabéis que el peor planeswalker de la historia es este señor de aquí, Tybalt, que es rojo, que costaba dos rojos nada más, era de coste 2 increíble, pero era tan malo que era injugable, ¿no? A pesar de ser tan barato. Entonces, de coste rojo estaba dudando si meter el koz, el koz de... no me acuerdo cómo se llama, koz... no sé qué del martillo... Bueno, el koz... o la Chandra. Y al final me he decidido por Chandra porque aunque el koz se jugó en estándard y se juega un poquitito en modern, en las barajas monorrojas estas de cerrojo, creo que la Chandra ha tenido un impacto bastante más fuerte en el estándard anterior. Creo que es mejor carta en términos generales que el koz y creo que es solo cuestión de tiempo que empieza a jugarse, sobre todo en el nuevo estándard plus de Magica Arena. Ya no me acuerdo ni lo que hacían las cartas estas. Vamos a ampliarla. No cómo se ampliaba, así, vale. Dice, la primera habilidad con más uno, exilas la primera carta de tu biblioteca y la puedes lanzar, ¿vale? Puedes jugarla si quieres. Lanzar quiere decir si es un hechizo, porque si es tierra no puedes, ¿de acuerdo? Lanzar es solamente para hechizos. Si dijese jugar esa carta, sí podrías jugar una tierra, pero con este texto no se puede jugar una tierra, ¿vale? Pero si no lo haces, simplemente hace dos daños a cada oponente, ¿vale? Con más uno, da dos rojos. O sea, tienes dos habilidades que dan más uno distintas y cada una puede ser interesante dependiendo de la situación de la partida. Normalmente la de mirar la carta, la de poder jugar la carta super de la biblioteca suele ser la mejor, pero a veces el doble rojo también te viene bien. Con menos tres, hace cuatro daños a una criatura. Esto es muy útil, o sea, es decir, es un planeswalker que da ventaja de cartas si quieres, es un planeswalker que da maná si quieres, y es un planeswalker que se defienda a sí mismo porque mata a criaturas. Luego, por último, el menos siete es uno de esos finishers que dices, o sea, se acabó la partida, ¿no? Porque dice que siempre que dancias un hechizo, el emblema que pones con el menos siete hace cinco puntos de daño a la criatura o jugador objetivo. Por cada hechizo que juegues, y generalmente a la baraja roja llevan muchos hechizos, entonces vas a poder matar todo, ¿no? Vale, pues por eso lo he puesto en el top 10 porque me parece muy bestia. Cuatro habilidades, las cuatro son buenas, solamente cuesta cuatro y entra con cuatro contras de la altad, y había que meter un planeswalker rojo porque es que si no se quedaba sin planeswalker rojos. Así que este es mi puesto número 10. En el puesto número 9 he metido a Garruk, portavoz salvaje. Creo que tenía que haber lo mismo, es el único planeswalker verde que hay en este top. Hay muchos planeswalker verdes muy buenos, como por ejemplo las recientes Nisa o Vivian, en su versión de coste 5 o de versión de coste 3, pero he querido meter el Garruk porque un poco por nostalgia y por historia. Me explico. Este Garruk, el Garruk portavoz salvaje, pertenece a los cinco planeswalkers originales que salieron en Lorwing. Y cuando salió en aquel estándar fue el mejor planeswalker del formato, ¿vale? Fue el planeswalker más jugado en aquella época y una de las mejores barajas de estándar, y bueno, varias de ellas se basaban en Garruk. De hecho, Garruk pegó el salto rápidamente a Modern y se jugó muchísimo en Modern, en barajas Golgari, Junt, The Rock o como las queráis llamar, ¿no? A día de hoy ha pasado un segundo plano totalmente y ya no se juega en ninguna baraja de Modern, pero, ya digo, por historia, por calidad, etcétera, etcétera, he decidido introducirlo. Sus habilidades, bueno, por cuatro estaba con tres contadores de lealtad, con más uno enderezaba dos tierras, es decir, según lo jugabas, enderezabas dos tierras y ya podías jugar algo más para protegerlo o lo que sea, ¿no? O te servía para acelerar, te podías, en el siguiente turno, con todas tus tierras enderezadas, girabas dos, extraías mana y las volvías enderezar y podías volver a extraer mana. Entonces es un bicho, digamos que se puede proteger a sí mismo jugando un hechizo a posteriori o te podía acelerar en los siguientes turnos. Con menos uno ponía un 3-3, pero lo más tocho del Garruk es que muy pronto podía jugar su habilidad definitiva que era con menos cuatro, más tres, más tres y arrollar a todas tus criaturas. Entonces, ¿en dónde se jugaba este mazo? ¿En qué mazo se jugaba este Garruk? El mazo de criaturas pequeñas, de elfos generalmente. Había un mazo de elfos muy bueno en aquella época, se aceleraba, te lo clavaba el Garruk de tercer turno y en el cuarto turno le daba menos cuatro y te mataba con los elfos pegando prácticamente, ¿vale? Entonces era un Prince World que te entraba pronto y que usaba su ultimate muy pronto, ¿no? Haciéndolo muy, muy peligroso. Y este es mi puesto número 9. Vamos a por el puesto número 8. En el puesto número 8 lo mismo. Tenía que meter algún Gideon. Aquí tuve dudas, ¿vale? No sabía si meter la Elspeth de coste 4, la que ponía tokens 1-1 y que les daba más 3, más 3 y volar. Estuve dudando si meter la Elspeth o el Gideon. Los dos tuvieron un impacto muy fuerte. Y hay varios Gideon con impactos muy fuertes en estándar y en modem, ¿eh? O sea, he elegido este en particular como podría haber elegido cualquier otro Gideon o incluso alguna Elspeth. Y de hecho en los comentarios seguro que alguno lo vais a decir. No, pues yo este Gideon no lo habría puesto ahí. Habría puesto otro Gideon distinto o una Elspeth o lo que sea, ¿no? Pero es el Prince Walker blanco del top 8... del top 10, perdón. Y bueno, vamos a ver un poquito sus habilidades. Por 4 entra con 4 contra la TAP. Con más 1 hasta el final del turno se convierte en un 5-5 indestructible. Que previene todo el dinero que se le fuera a hacer. Lógicamente, además siendo indestructible, se sobreentiende. Vale, por 0 pone un token 2-2. Y con menos 4, es decir, se puede activar el mismo turno que lo juegas. Entonces, todas tus criaturas obtienen más uno, más uno. Un emblema que hace que todas tus criaturas tengan más uno, más uno. Entonces, este Gideon en barajas tipo White Winnie, Death and Taxes, barajas blancas de criaturas pequeñas en general o de criaturas en general, es un Prince Walker muy bueno. Además es alta efectos tipo Ya de Dios, que pone tokens, digamos como que lo tiene todo por un coste relativamente asequible, ¿no? A día de hoy en modem pues no se ve. En estándar fue bastante impactante. En modem se ha jugado algo también. Y las barajas, los que siguen jugando White Winnie y Death and Taxes, es un Prince Walker que siguen teniendo en cuenta. Y bueno, por eso este es mi número 8. Vamos a por el número 7, lugar en el cual he puesto a Dark Fiden. Diréis, ¿por qué has puesto a Dark Fiden? Que tiene un impacto muy pequeño en Magic a día de hoy. Porque quería poner algún Prince Walker que se juegue en vintage. Que se juegue en vintage de una forma consistente, ¿no? De una forma consistente y habitual. Y Dark Fiden es precisamente ese Prince Walker. Es un Prince Walker muy barato por 3. Entra con 3 contras de lealtad. Y hace que el jugador objetivo roba 2 cartas, descarta 2 cartas. Generalmente te lo vas a hacer a ti, ¿no? Para mejorar tu mano. No está mal. O sea, el robar 2, descartar 2, creo que es una habilidad bastante buena, ¿de acuerdo? Es cierto que no es ventaja pura de cartas, pero sí mejoras tu mano bastante, ¿no? Además de las sinergias que puedas crear con el cementerio. Pero lo más importante en vintage es ese menos 2. Ganas el control del artefacto objetivo. Vintage está lleno de artefactos. Bueno, y Commander también, ¿no? O Legacy. El caso es que en entornos de muchos artefactos, este señor se queda cualquier artefacto por muy caro que sea, ¿no? Se puede quedar, pues yo qué sé, un... en Rakul, por decir algo, ¿vale? Un coloso o lo que sea, ¿no? Entonces es muy bueno por ese motivo. Luego el emblema de menos 6 que dice, porque el emblema de menos 6 lo he visto activar, no sé si ninguna vez incluso, ¿no? Siempre que lanzas un hechizo que hace objetivo a uno o más permanentes, ganas el control de esos permanentes. Vale, pues sí, la definitiva también es bastante buena, ¿no? Pero bueno, lo chulo del Dark Fiden es quedarse los artefactos del oponente, eso es lo chulo. Y por eso lo he puesto en el número 7 porque es el Planeswalker de vintage y porque quería poner un Planeswalker que se jugase en vintage, dado que es el formato rey, digamos, ¿no? El formato más poderoso de Magic. Vamos a por el número 6. En el cual, ojo, ojo, poca broma. En el número 6 he querido poner a Narset, que es el único Planeswalker infrecuente que está en este top 10, pero es que ha entrado como un elefante en una cacharrería en todos los formatos de Magic. Parecía una tontería, ¿no? Pero es que es brutal en vintage, brutal en legacy, en modern es bueno, en estándar es bueno, por lo siguiente. Primero, entra muy barato, por 3. Segundo, tiene muchos contras de la etapa, 5. Es cierto que no puede subir, pero tampoco tiene por qué bajar si no quieres, pero 5 está muy bien para entrar con 3 y siendo infrecuente. Pero lo más importante es esto. Cada oponente no puede robar más de una carta por turno. Y eso, en formatos como vintage, legacy o modern, es crujirles, ¿vale? O sea, se basan en robar muchas cartas todos esos formatos. Así que te cargas la mayoría de las cartas que puedan jugar ellos, ¿no? Narset también es un Planeswalker de vintage, ¿vale? Pero también es de legacy, de modern e incluso de estándar. Luego, el menos 2 es bueno, ¿vale? El contra control, o sea, Narset es el Planeswalker definitivo contra control. Porque además de estabilidad, que es buenísima contra control, el menos 2 también es bueno. Te busca cualquier carta que no sea ni tierra ni criatura entre 4 cartas del top de la biblioteca, ¿no? Así que por eso le he puesto el número 6, el único Planeswalker infrecuente de la lista. Los demás son míticos o raros, entre comillas. Así que enhorabuena para Narset, que ha entrado muy fuerte en este top. Vamos al número 5. Y en el número 5 he metido el Teferi de coste 5. Sí, efectivamente. A ver, el Teferi de coste 5 de los Planeswalkers de los últimos años es seguramente el más poderoso, ¿vale? Lo hemos visto jugar en prácticamente todos los formatos. Ventaja de cartas en estado puro. Sube cualquier permanente al tercero por el top de la biblioteca. El menos 8, la habilidad definitiva es definitiva. Cada vez que robas carta exhibe, es un permanente. Es un Planeswalker que, ya digo, en el estándar actual lleva ya un año y medio dominando de forma bestial. Bueno, un año y pico, mejor dicho. Pero, ¿y lo que le queda? Le quedan todavía 4 meses en estándar. Y luego va a seguir dominando en el estándar plus de Magic Arena, seguro. Y en Modern se ha visto bastante también, ¿no? O sea, no es tontería. Incluso en Legacy, en Vintage, he visto listas que llevan Teferi, héroe de dominaria. Por su tremendo poder y su gran impacto en estándar desde que ha aparecido, lo he puesto en el número 5. Y porque cuesta 5. Y quería poner al 3 Ferry en el puesto 3, pero no me he atrevido. No me he atrevido. Teferi es un Planeswalker que ha entrado muy fuerte en Magic. Y lo ha hecho con estas dos versiones. La de coste 5 y la de coste 3, ¿no? El 3 Ferry, el manipulador del tiempo. Para mi gusto, aunque sea menos poderoso que el Teferi de coste 5, su impacto es más fuerte también en estándar y en Modern. Un poco por lo como en Arsett, ¿no? Por la habilidad que tiene contra controles demasiado bueno. Bueno, por 3 entra con 4 contadores de lealtad, que se dice pronto. Entra con muchos contadores de lealtad. Y hace que tus oponentes solamente puedan lanzar sus utilizos a velocidad de conjuro. Digamos que sus instantáneos ya no se pueden jugar a velocidad instantánea y ese tipo de cosas, ¿no? Todo lo que se pueda jugar a velocidad instantánea, con destello o lo que sea, ya no puede jugar a velocidad instantánea, tiene que jugarlo como conjuro. Y esto es bestial en todos los formatos porque hace, ya digo, anula, digamos, a los mazos de control sobre todo, ¿no? Y a cualquier otro mazo también, pero especialmente a ellos. La habilidad de más 1, encima, hace que se proteja a sí mismo. Porque cuando entra en juego puedes subir a la mano de su propietario una criatura, artefacto o encantamiento y robas carta. O sea, ventaja de carta, se protege, tempo, por un coste muy bajo. No, perdón, me refería al menos 3. Es el menos 3, ¿vale? Y el más 1 es simplemente que puedes jugar tú conjuros a velocidad instantánea hasta tu próximo turno. O sea, puedes estar jugando cartas tan poderosas como una balance o como un deseo ardiente o cosas por el estilo, que es un conjuro a final del turno del oponente o iras de dios o cosas así. Y por eso lo quería poner en el puesto número 4. Lo quería poner en el número 3 para hacer la gracia del 3-feri y del 5-feri, pero no me he atrevido porque en el puesto número 3 he tenido que poner al karn liberado. Y es que el karn liberado es demasiado bruto y demasiado poderoso. Es un planeswalker que en estándar se jugó muchísimo, que en modem a día de hoy se sigue jugando muchísimo y que en Legacy Vintage, no sé si sería jugar en Legacy Vintage, yo me imagino que sí, yo quiero recordar que sí, vamos, o sea, vamos, ¿por qué es tan importante? Porque todas las barajas Tron, las de las tierras de Urza, de modem, llevan 4 copias de karn liberado y se puede jugar en ese mazo en el tercer turno. Y en el tercer turno estás poniendo un planeswalker, cuesta 7, pero que entra con 6 contables de la edad y que su primera habilidad es más 4, y que más 4 es exilarle una carta de la mano al oponente, o sea, te das ventaja de cartas y digamos que tiene 10 contables de la edad. O sea, atacando no lo vas a poder matar casi seguro, ¿no? Por menos 3, exilia cualquier permanente, o sea, tierras o planeswalkers o lo que sea, ¿vale? Y el menos 14, bueno, el menos 14 pocas veces lo he visto, el menos 14 dice, reinicia el juego, dejando en el exilio todas las cartas de permanente que no sean aura exiliadas con karn liberado. Luego pones las cartas en el campo de batalla bajo tu control, o sea, todo lo que hayas exiliado durante la partida con el más 4 o el menos 3, o sea, reinicias la partida, empieza de nuevo la partida, pero tú empiezas con esos permanentes ya en juego. El menos 14 lo vais a ver pocas veces, porque generalmente el menos 3 suele ser lo más habitual, ¿no? El más 4 está bien, pero suele ser el menos 3, quizás de permanentes del medio. Muy bestia. Jugar esto en el tercer turno significa ganar, y por eso las Urzatron son barajas de modem tan buenas, ¿vale? Y por eso se ha ganado el puesto número 3. Y vamos al puesto número 2, ya estamos llegando al Olimpo de los Dioses, en el cual, obviamente, tenemos a Liliana, me imagino, y si Liliana es el 2, ya sabéis cuál es el 1, todos lo sabéis, ¿no? Bueno, Liliana del Velo, desde que salió en estándar, se ha jugado infinito, en modem se sigue jugando infinito, y es que es buenísima. Es un Plainswalker de los baratos, de los que cuesta 3, y eso ya lo hace peligroso, ¿vale? Lo hace muy bueno. De hecho, si os dais cuenta, el Karm que he comentado antes, aunque cueste 7, se juega en el turno 3. El 3 Ferry, que es el anterior también, se juega en el turno 3, y esta, casualmente, se juega en el turno 3. O sea, que en el turno 3 parece que, cuando juegas un Plainswalker bueno en el turno 3, es muy bueno, ¿no? Con más 1, cada jugador descarta una carta. Es cierto que te hace perder carta a ti, pero ya te preparas tu mazo que aproveche esa sinergia, ¿no? Con menos 2, el jugador objetivo sacrifica una criatura, se lo hace el oponente, obviamente, o sea, hace una ley diabólica, se protege a sí misma, no muere, ¿no? Y luego por menos 6, hace dos montones, ¿no? El oponente... No, los haces tú, y el oponente elige qué montón se queda, ¿no? Bueno, el menos 6 yo creo que es peor, ¿no? Pero ella misma le va a pelar la mano al oponente, y va a poder protegerse matando criaturas, y es que entra muy pronto en la partida, por eso es tan buena. Y top 1, que ya todos lo sabéis, es obvio, efectivamente, el Jace, el escultor mental, Jace, The Mind the Sculptor. Este no es de los de coste 3, no entra en el tercer turno, pero entra en el cuarto, o sea, que tiene que ser muy, muy bueno para que lo pongan muy por delante de todos los demás Prince World, que es irónicamente, aunque, a ver, fue súper bestia cuando estuvo en Standard, ha sido súper bestia siempre que ha estado en Modern, hasta que lo prohibieron en Modern, se juega en Legacy, se juega en Vintage, se juega en todos los formatos, y es muy bestia, pero a día de hoy, en Modern no se juega. Modern no se juega porque Modern es un formato que tiene problemillas de interacción, de velocidad, de todo, y entonces el Jace es lento para Modern a día de hoy, lo cual no sé si significa que Modern quizás tiene problemas. Pero bueno, eso ya es otra historia de otro tipo de vídeos, y no voy a decir más sobre Modern que luego la gente se enfada porque la gente defiende Modern a lo talibán. Bueno, ¿qué hace Jace? Jace lo hace todo. Jace por 4 entra con 3 contrarios de alta, el más 2 no es la veridad principal, no es la que más se usa, el más 2 miras la carta del top del oponente y la puedes dejar arriba o ponerla abajo. Ese más 2 sirve para finiquitar una partida, para hacer el cerrojo. Si más o menos tienes la partida controlada, llega un momento en el cual no tiene ninguna amenaza el oponente en mesa o no tiene cartas en mano, y entonces dices, ah, vale, pues empieza a controlar lo que vas a robar y le vas dejando solamente tierras en la parte superior con el más 2, ¿no? La importante, la más importante de todas es el cerro, ¿qué hace un brainstorm? Brainstorm, robas 3 y devuelves 2, o sea, es ventaja de cartas en estado puro, además de que robas 3, tienes un montonazo de cartas en mano y devuelves las 2 que quieras, las 2 que tú elijas, ¿no? Entonces, no es que sea ventaja de cartas, es que es profundidad a la vez que ventaja de cartas. Eso es lo que lo hace tan bueno, ¿no? Brainstorm por turno. El menos 1 regresa en la criatura a la mano de su propietario, o sea, otro prince worker, casi siempre los prince workers buenos se pueden proteger a sí mismos y este se protege con ese menos 1. Y el 12, el 12 le exiliaba la biblioteca, ¿no? ¿Cómo era? Vale, es que el 12, pocas veces lo he visto, lógicamente, el 12, no hace falta jugar el 12, si con el más 2 ya ganas. Bueno, el 12 es, le quitas toda su biblioteca, se lo exilias y pones su mano en su biblioteca. Y esa es su nueva biblioteca de 3 o 4 cartas o las que tenga en mano, ¿no? Bueno, pocas veces lo habríamos visto. Pues nada, aquí está el Jace, una carta que se disparó un precio, no sé hasta qué precio llegó, pero me acuerdo que en esta época cuando sale el Jace se juega mucho al Magic Online y se disparó a 60, 80 tics hasta que lo prohibieron. Cuando lo prohibieron, pues lógicamente cayó en picado. Lo prohibieron en estándar, luego en modem, demasiado bueno. Ahora está desprohibido en modem, se puede jugar, pero no se está jugando, ya digo por eso, porque modem es demasiado rápido para él. Pero, sin duda, el mejor prince worker, el más poderoso de todos y el más impactante y el que todo el mundo busca. O sea, quizás podríamos cambiarlo por Liliana o por el Karn, ¿vale? Yo creo que estos tres puestos son intercambiables, pero bueno, más o menos este es mi gusto, esta es mi opinión. Y bueno, espero que si no conocéis alguno de estos prince workers os hayan molado. Y bueno, en vuestros comentarios espero sugerencias, correcciones sobre este mazo, sobre este mazo, perdón, sobre este listado de top 10 de prince workers. Y bueno, si queréis proponer cualquier otro top 10, pues bueno, dejadlo en los comentarios y lo haremos en un futuro. Espero que os haya gustado, como decía, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!